Ahora sí, tenis puestos. ¿Ya se los puso? Ya, ya. Bueno, pues entonces, Alberto Gavarra ya está con nosotros. ¿Qué vamos a bailar hoy? ¿Qué tal? Vámonos, ahora sí, empezamos el día. Liguito de semana, rico ahí, comenzando la mañana con el baile. Vamos adelante. Un pequeño calentamiento siempre al empezar el baile. La equilibración física que siempre nos va a servir para segregar endorfinas que nos causan la alegría, pura felicidad, venga. Eso. Y si usted viera aquí en el estudio cómo están bailando Abdalá y Natalia, bueno, diría, quiero bailar. Eso. Vámonos. Y dice, yo te invito a bailar. Venga. Para el buré, venga. Un, dos, tres. Adelante, atrás. Un, dos, tres. Eso. Vamos adelante. ¿Qué dice? Venga. Venga. Trapa de buré, venga. Venga. Sencillito. Adelante, atrás. Eso. Un poquito de cardio ahí. Un poquito de cardio ahí. Lado. Eso. Lado. Venga. Eso es. Recuerda, hacer una buena alimentación, pequeño salto, para cambiar el paso. Hacerlo un poquito más divertido, diferente paso. Eso. Y hacemos el salto más alto, mucho mejor. Entendido. Y venga, dice. Adelante. Y atrás. Vamos a hacer un beso. Un, dos. Eso. Dibujando un beso. Y recuerda sonreír. La sonrisa atrae más sonrisa. Y dice. Venga. 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 Ahí baila suelto. Adelante. Dale. Y ahí baila como tú quieras. Suelto. Venga. Para servir la canción. Y esta mañana. Espectacular. Aquí. ¿Qué mañana? Venga. Más adelante. Ahora ya nos toca a nosotros ponerlo a bailar. Tenemos una traversión de ese baile. Pero más adelante se lo vamos a enseñar. Exactamente. Así que prepárese. Siga sonriendo. Siga disfrutando la mañana de ya miércoles. Y ya van cuantos seis.